La transición energética ha tenido siempre un motor eminentemente político, pero ese motor ha puesto el turbo con la guerra de Ucrania. No es nueva la relación entre política y energía, al contrario, es de viva y dramática actualidad. Somos demasiados en el mundo queriendo los mismos productos energéticos y nos estamos peleando por ellos y los tenemos que pagar más caros. Necesitamos entender cuánto nos van a durar las viejas dependencias. De ahí aparecerá la necesidad de una planificación. En este momento, 1.300 millones de personas no tienen acceso a energía segura. Bueno, es razonable pensar que querrán tenerlo, ¿no? El consumo, la demanda, te va a subir. No se toma la decisión de evitar el cambio climático. No se puede ya evitar el cambio climático. Se toma la decisión de que no sea tan grave. Es difícil cuestionar los objetivos que se pretenden. Lo que ya es motivo de análisis, preocupación, discusión. Es encontrar el cómo, de forma y manera, de que no solo se cumplan esos objetivos tan deseables, sino que además, por el camino, no tengamos dificultades o problemas de gravedad muy considerable. Estamos hablando de un desafío de la humanidad. Que España, junto con otros países de la Unión Europea, estemos dejando de contratar a largo plazo el abastecimiento de gas en la cuenca africana atlántica o en el norte de África, a mí me parece que es una mala política. El problema de los productores es que les estás diciendo, me falta gas, invierte para producir mucho más que se necesita. Ahora, en 2030, que sepas que no te voy a comprar un solo metro cúbico. Pues te están diciendo que no invierten y que este es el gas que hay. Esto es un problema de la especie humana. Debería de llevarnos, por lo menos en el seno de los diferentes países, y en nuestro caso en el seno de España, a pactos y acuerdos. Muchas veces lo que no somos capaces de decir públicamente es cuál de los diferentes objetivos queremos que prime. Si queremos que prime el medio ambiente, vamos a tener que pagar más cara a la energía. Si queremos que prime la seguridad de suministro, también. Si queremos el tener precios más baratos, pues probablemente hay que renunciar a alguno en parte de esos dos objetivos. O hacer, por ejemplo, la transición energética de una manera más pausada. Se ha buscado más el titular que la eficiencia. No puede ser que lances las renovables y luego te tires dos años para poner una planta de fotovoltaica porque estás atascado en un pobre funcionario que con toda su mejor voluntad no da basto. Yo creo que el debate sobre el mix energético hay que explicarle a todo el mundo qué ganas y qué pierdes con cada decisión. Por ejemplo, cuando tú tienes la energía nuclear, evidentemente tienes más residuos. Pero también es verdad que tienes energía barata, no emisora de CO2, y que te trabaja 24 horas al día, 7 días por semana. Que ninguna renovable tiene esa capacidad. Habernos cerrado esa opción a mí me parece un error innecesario. De lo que en tenis llaman errores no forzados. Todo en el sistema energético tiene su ventaja y su inconveniente. No hay algo absolutamente bueno y algo absolutamente malo.